Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué hacer si le ha picado una araña a mi perro? Ten cuidado. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. En ocasiones pueden surgir accidentes con nuestro can. Como cuando sufre de picaduras por insectos. Esto puede ser algo común si vivimos en zonas verdes o a ellos les gusta explorar estas zonas. Una de las cosas que debemos tratar de estar atento es cuando hay arañas alrededor. Por eso en este video te hablaremos acerca de estos insectos, los cuales pueden llegar a picar comúnmente a los perros. ¿Qué insectos es común que piquen a los perros? Si el perro está constantemente expuesto a parques, patios, bosques o zonas verdes, puede llegar a sufrir la picadura de avispas y abejas, garrapatas y pulgas, arañas, araña reclusa parda, viuda negra. Ahora te diremos síntomas de que a tu perro le ha picado una araña. Los síntomas de la picadura de una araña pueden variar y ser confundidos con otras enfermedades. Por ello, si sospechas que ha sido picado por una araña o cualquier otro animal, es mejor que lo lleves al veterinario. Los síntomas comunes son fiebre, diarrea, vómito, convulsiones, nerviosismo, dolor en articulaciones, músculos entumecidos. Sobre todo cuando hablamos de arañas, como por ejemplo el caso de la viuda negra. Ahora te diremos remedios caseros para usar en las picaduras de araña en perros. Los remedios caseros solo servirán si son usados en picaduras de arañas no venenosas. En estos casos se puede usar el hielo para desinflamar la zona. Si la picadura es de un insecto venenosa, no se recomienda ningún remedio casero, sino debes llevar a la mascota al veterinario lo antes posible. Pero, ¿cómo podemos evitar que a nuestro perro le pique una araña? Evitar que el perro sea picado por una araña es una tarea difícil. En todo caso, se recomienda investigar sobre las especies arañidas que hay en tu zona. De esta manera podrás estar prevenido y atento, sobre todo en los paseos con nuestra mascota. Se recomienda hacer un seguimiento de los sitios en donde el perro está visitando y observar si presenta algún síntoma, como ya te hemos mencionado, después de pasearlo. Cuidar a nuestros canes es una tarea del día a día. Pero como los amamos, haremos todo lo posible por cuidar su salud. Ten en cuenta que los veterinarios de tu zona son los más apropiados para indicarte cuáles serían los posibles elementos o animales que piquen a los perros, así como a otros seres humanos. Sin embargo, con prevención se podrán evitar momentos desagradables. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer si le ha picado una araña a mi perro. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.